Izquierda, ¿verdad? Acá. ¿Perdón, y esto? Ay, bueno, hay que empezar el día con algo bien nutritivo. Ángela, vos nunca haces esta cosa. ¿Por qué no me haces los matos y te dejas de joder, eh? Siempre hay una primera vez. Licenciada. Ángela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante. Estábamos por desayunar. Desayunemos entonces. ¿Qué tal? Te acordás, mi amor, que te dije que la licenciada iba a venir a observar el comportamiento familiar. Se me acuerdo. Ustedes saben como que yo no estoy y yo me quedo aquí en este ángulo observando el territorio. Observe el territorio. Perfecto, observe. Si me permite un segundo dicto, licenciada. Con permiso, eh. Ven acá, Ángela, ven acá. Sí, sí, sí. Yo tengo que ir a trabajar, Ángela. ¿Pero cómo te vas a ir ahora? Ya tienes que observarnos. Ya te dije, el comportamiento familiar. ¿Y qué querés que haga yo? A ver. Que pongas un poquito de buena voluntad. Eso quiero. Mira, si quiere observar la realidad, la va a observar más que nunca. No es la realidad que yo tengo que salir a laburar, a buscar el mango para comprar el morfi en esta casa. Permiso. ¿Lo ve? Ni siquiera poni un poquito de garra. Usted tiene que darle tiempo al tiempo. Las digestiones lentas son las más saludables. Pero está bien, pero si yo no hago algo pronto, mi marido se va con la encargada de enfrente. Con la encargada de enfrente.